Peces del río Guaviare como el dorado y la curvinata servidos en puré de chontaduro con tomate, cherries y langostinos o un filet miñón en salsa de azaí son algunos de los platos diferentes con los que los emprendedores en el Guaviare buscan sorprender a propios y visitantes. Palitos en yucados rellenos de queso, trozos de pescado apanados en fariña, vinos de frutos del bosque y salsas con frutos amazónicos son algunas de estas propuestas gastronómicas. Bueno, los productos locales son potencial, son una potencia a nivel gastronómico, es un descubrimiento como un despertar de la gastronomía amazónica en alta cocina, decidí preparar varios platillos donde preparamos pastas, tenemos cazuelas hervidos de pescados amazónicos, tenemos un espagueti a base de arasa muy delicioso. Pues lo tienen que probar porque son únicos aquí en la región del Guaviare y en el mundo también, entonces pues la gente ya está cansada de comer comidas chatarra, todo eso, entonces ya quieren algo nuevo, sacar los platos de alta cocina de aquí de la región con azaí, con fariña, con chontaduro. Este chef busca a través de la alta cocina resignificar los sabores de la selva y aportar desde la etnogastronomía algo diferente a los comensales más exigentes. Las mezclas de sabores locales y las presentaciones de alta cocina que preparan estos emprendedores están como para chuparse los dedos. Bueno, el filet miñón es un corte madurado, es un corte que yo maduro durante siete días y es un lomo biche, un lomo fino envuelto en tocineta y va bañado en una salsa de azaí deliciosa, potencializada con vino de la región, con aperitivos de la región. En este caso pues podemos utilizar el vino de hoja de coca que es muy delicioso y lo potencializa de una manera exquisita. Hasta el momento me ha parecido innovadora pues porque son sabores diferentes a la comida tradicional, es única por decirlo así. Lo que yo vengo a ofertarle a mi región, a la Amazonía, a Colombia, al mundo, es lo que tenemos de nuestra región. Sacarlo en un plato ya como tema gastronómico es un avance social, un avance económico también para nuestra sociedad. Estos emprendedores aprovechan las ferias, eventos y todos los espacios para exponer sus productos y también sus sabores. La esencia, los sabores y los aromas del Guaviare ahora se presentan a través de la alta cocina y se tratan de experiencias, aromas e historias que valen la pena conocer. Desde San José del Guaviare informó Julio Ernesto Velázquez Arango para Enlace 13.